¿Cómo va a suceder a Mauricio Macri? O si Mauricio Macri va a reelegir en la presidencia, definitivamente conlleva todo un análisis político y económico, el análisis debe ser integral, definitivamente quien ocupe a partir del 19 la casa de gobierno tendrá un programa económico de continuidad en el caso en el que mantenga la presidencia o puede ser disruptivo si el color político del nuevo presidente es otro, esto también hay que decir. Con lo cual quien invierte, quien genera una inversión de mediano y largo plazo, esto lo analiza, lo tiene en consideración. Tengamos en cuenta que, y esto hay que decirlo y esto es lo que está también fundamentalmente en la cabeza de los inversores reales, de quienes invierten o entierran sus inversiones, compran máquinas y generan inversiones reales, en que en el 20, en el 2020 y en el 2021 vamos a tener alguna complicación financiera si es que no se regulariza, por ejemplo, la tasa de riesgo país que Argentina hoy afronta hace muchos meses. Que hoy uno dice, vos de 2020, 2021 falta, y la verdad que en agenda económica y macroeconómica es nada. Claro, un inversor que entierra su dinero, su capital, y se propone producir una mercancía para los próximos 10 o 15 años, necesita tener un plazo, un horizonte de proyección de estos años, por lo menos 20 años. Con lo cual, vos necesitas saber cuál va a ser el color político del gobierno en los próximos 4 y 8 años, digo, tener una proyección, cuál va a ser el plan económico, cuál va a ser el programa monetario, el programa económico de ese gobierno para conocer, por ejemplo, cuál va a ser, poder proyectar el tipo de cambio, la tasa de interés, cosas que en Argentina parecieran de ciencia ficción. En cualquier país de occidente, te diría, estas proyecciones se realizan a 10 o 20 años en promedio, con por supuesto la posibilidad de equivocarte en algún punto para arriba o para abajo, pero la verdad es que en general se proyecta a 10, 20 años. Argentina hoy está en el cortoclasismo absoluto, esto hay que decirlo, y por supuesto que los inversores están viendo la política muy de cerca, fundamentalmente, porque esto es lo que te va a definir cuál va a ser el programa de gobierno, el programa económico, perdón. Sí, 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 sí. Del próximo gobierno. Mirá, ayer visité tres empresas en un parque industrial, en Ezeiza, el polo industrial de Ezeiza. Una de las compañías, una empresa grande, de inyectora de plásticos, líder acá en Argentina, y el dueño recorriendo le digo, qué linda la fábrica, la verdad, porque linda una nave espectacular. Dice, sí, pero mirá, esas dos máquinas gigantes, máquinas grandes como el estudio de la radio, un poco más grande, están paradas. Y tenía 150 personas, ahora tengo 50. Entonces a mí no me alegra esto, dice, no es lo que yo pretendía, yo quiero seguir trabajando, y se mueve, y trata de exportar, y vienen los chinos, y es difícil competir, bueno, todo lo que más o menos ya sabemos. Pero ahí está el inversor local que también hay que cuidar y mucho, Hugo. Absolutamente, ese es el talón de Aquiles de cualquier economía seria. Quien genera valor agregado, quien produce, quien transforma. Por supuesto que las finanzas son importantes, tener abiertos los mercados internacionales de crédito, esto es obviamente vital para que la economía pueda dinamizarse. Pero el verdadero talón de Aquiles de cualquier economía es ese empresario que nombrás, y tantos otros en Argentina, que producen y que tienen la capacidad de generar dólares. Porque cada una de esas empresas que tienen la capacidad de vender, de colocar sus productos en el exterior, son aquellas que te proveen de los dólares necesarios para el resto de la economía. Ah, claro. No solamente la producción, también el campo, por supuesto, todo lo que es el sector agroexportador tiene una dinámica muy importante y vital para nuestro país. Pero el empresario argentino tiene las características de reinversión en sus empresas, tiene unas características muy importantes que, por supuesto, el empresariado nacional, ¿no? Que le permitirían al país generar nuevos puestos de trabajo y divisas. Ahora, fíjate que hay algunas decisiones que tienen que ver con, en lo general, y la verdad que, por ejemplo, se firmó con comercio 45%, y yo puedo entender que lo pague, no sé, una gran superficie donde tiene miles de empleados, ahora un comercio pequeño, 10, 5 o 15. Dice, no digo que no corresponda ese incremento, ese 45% de esa firma, pero no todos lo pueden pagar. Y lo mismo pasa con los impuestos, y lo mismo pasa con las tallas, y con tantas cosas. Tener en cuenta el tamaño de empresa. Sí, esto no fue tenido en cuenta. Definitivamente la medida del gobierno fue generalizada para todo el sector. No, pero esto no fue de gobierno, esto firmaron de comercio, caballería. No, no, te referís a las paritarias sectoriales. Claro, la paritaria de comercio, que se firmó un 45%, ¿viste? Vos hablabas del bono, por ejemplo. Bueno, pero tiene que ver con lo mismo, está bien, está bien, sí. Sí, a ver, hay que decirlo también desde este otro lugar. Si vos tenés movimientos, si tenés ventas, es decir, lo que necesita el comercio es vender. El industrial es producir y el comercio es vender. Lo que tiene que propiciar Argentina es la vuelta al movimiento económico, el comercio, la producción, la rueda positiva, el círculo virtuoso de la economía. Eso te permite afrontar, por supuesto, los compromisos impositivos, las paritarias sectoriales. El problema hoy que tenés es que no hay actividad económica. Con lo cual cualquier impuesto, ni hablar de una nueva carga impositiva, ni hablar de las retenciones a las exportaciones nuevas para los industriales, es cosa inédita, esto hay que decirlo. Los industriales hoy que quieran exportar, la industria, no te hablo del campo, la industria paga impuestos, paga retenciones a las exportaciones, cosa realmente compleja, con la que estoy en contra, porque por supuesto de vuelta necesitamos valor agregado y producción, necesitamos industria. Pero bueno, es complejo asumir la carga impositiva, la presión impositiva vigente, y cuando tenés nuevas imposiciones todavía se hace un poco más pesado. Cualquier negociación sectorial en este sentido es complicado para, como decís vos, los pequeños boliches, en el buen sentido, de las pymes, aquellos emprendimientos familiares que son muy numerosos en Argentina, la producción nacional está explicada en la gran cantidad de rubros económicos en Argentina por pymes, vos lo sabés. Sí, señor. La producción nacional está fundamentalmente encabezada en pequeñas empresas familiares, muchas de gestión familiar, que tienen un enorme compromiso con sus empleados, que retienen empleados a pesar de que vienen las malas y que la factura baja, tratan de retener hasta último momento al empleado porque hay una relación de muchos años. Bueno, hay una tradición en Argentina que permite esta sinergia entre el empleado y el empresario que puede hacer cada vez más grandes empresas. Ahora, cuando no tenés venta, cuando no tenés movimiento, ya se es muy difícil. Ahí se complica todo. Hugo, te mando un abrazo y gracias por atenderme, como siempre. Hasta luego. Chau, chau. Gracias Hugo Vázquez.